¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos a Tec. Oye, te veo así con las tendencias. Me ves empatada. Empatada. Es que el patito está en furor absoluto en nuestro país y en algunos otros lugares del mundo. Y obviamente hemos conseguido por acá. ¿Tú no te crees? Claro, yo tengo mis patadas pero de gallo, ¿no? Incaltables. Y bueno, hoy día tenemos un programa buenazo, tecnológico y divertido. Y vamos a empezar con la red social que a todo el mundo lo tiene loco. Incluyendo a nuestro camarógrafo que hace la cámara del programa y mira su TikTok al momento. A la vez. Un nivel de multitasking espectacular. Bueno, vamos a ver algunas cuentas que nos parece chévere que revises en esta red social. Un chico que nos habla de las leyes de la física pero de una manera sumamente amigable y fácil de entender. Además, obviamente y súper coyuntural al momento, manualidades para hacer en casa con la temática de Halloween. Incluso también algunos maquillajes chéveres para que te inspires. Y también vamos a ver a un perrito granjero que hasta tractor maneja, imagínate. Y obviamente más adelante en el programa vamos a hablar del patito. Bueno, empezamos con TikTok. Esto es TEC. TikTok hace tiempo dejó de ser una red social adolescente y cada vez cuenta con más contenido interesante, divertido y de aprendizaje. Por eso hoy te traemos las cuentas más curiosas de esta plataforma. El mundo de Mario y la astrofísica tienen mucho que ver. Para empezar te presentamos a El Físico Barbudo. Un tiktoker que habla de las diversas leyes de la física, debate artículos y problemáticas de la actualidad y realiza interesantes experimentos poniendo a prueba diversas teorías. Si la física es tu talón de Aquiles, esta es una buena cuenta para escrolear y aprender en tus tiempos libres. Y ahora vamos con el perrito más popular de los últimos días en TikTok. Pregúntale, es el nombre de este lomito granjero que sabe tomarse selfies, manejar tractores, andar a caballo, arar las tierras, cuidar el ganado e incluso jugar cartas. ¿Listo para disfrutar de sus nuevas aventuras cada día? Un granito, ¿eh? Un granito. Hay personas que llevan el arte en las manos. Y una de ellas es India Rose Crawford, quien en su cuenta de TikTok nos muestra sus asombrosas criaturas tejidas. Pero lo más increíble es que cada video es un corto en stop motion en el que estos personajes moldeables cobran vida cuadro por cuadro e interactúan con un mundo en miniatura también creado por la artista. ¡Una verdadera belleza! Halloween está a la vuelta de la esquina y muchos están pensando cómo decorar sus casas o incluso cómo entretener a los niños en estas fechas. Por ello, te presentamos Detalles de Julieta, una cuenta de manualidades con videos y tutoriales muy originales y fáciles de replicar. Y si aún estás pensando cómo maquillarte para la noche más divertida y aterradora del año, date una vuelta por la cuenta de Paola E. Monet, quien tiene una serie de tutoriales paso a paso pensados para esta ocasión. Pero, si buscas algo más lúdico, puedes echar un vistazo a la maquilladora artística Nicole Chang, que tiene hermosas catrinas, murciélagos y divertidos payasos. Poner a la nariz y ponemos detalles blancos. Y listo, amé este look, es como que un payasito. Educar a las nuevas generaciones parece ser cada vez más difícil. Y precisamente para ayudar a los educadores y padres, presentamos la cuenta de Sergio Aguilera, un profesor ejemplar que ha creado diversos juegos didácticos para la enseñanza, como el casi uno con fracciones, decimales y gráficos, un juego de geografía e incluso un juego de rol con huevitos, dinero ficticio y actividades que les ayudan a aprender jugando. Cada tarjeta incluye la bandera del país, el continente donde se localiza su capital. ¿Quieres aprender a hablar inglés o mejorar tu pronunciación y fluidez? Entonces, la cuenta de Let's Speak English es lo que necesitas, pues aquí encontrarás cientos de lecciones y tips de un experimentado docente nativo. Y lo mejor es que cada video te dejará una enseñanza súper útil para tu día a día. Esta fue nuestra nueva recopilación de las cuentas más asombrosas de TikTok. Cuéntanos, ¿cuáles vas a seguir? ¡Qué divertidas estas cuentas! Así que dales una chequeadita y sobre todo para inspirarte ahora en Halloween, hacerte un disfraz así como el de acá a mi comadre. Eso, te quiero ver con tu producción de Halloween. Por favor, cogeme esa Halloween. Bueno, vamos a hablar a continuación de los patitos amarillos. ¡Qué manera de haber entrado con una tendencia increíble! Pero no eres la única. También seguramente tú, cada vez que has abierto el Instagram o TikTok, has visto a la gente emulando un anuario de high school de los Estados Unidos de los 90s. Así es. Bueno, justamente de repente tú has estado paseando por la ciudad y has visto más de una persona con un patito en la cabeza. Te contamos un poco cuáles son las tendencias que han estado dando vueltas y han estado pero así a tope en estas últimas semanas, como también las florecitas amarillas. También, que la gente se preguntaba por qué. A continuación, Tecto lo explica. Las redes sociales, además de ofrecernos todo tipo de contenido, también son fuente de virales que no solo se quedan en nuestros dispositivos móviles, sino que pasan de las pantallas a la realidad. Veamos pues qué nuevas tendencias han llegado en las últimas semanas. Arrancamos con una inusual moda que ha llegado al Perú y que seguramente has visto por las calles, preguntándote qué está pasando. Sí, estamos hablando efectivamente de los patitos de hule. La moda de llevar estos patitos kawaii en la cabeza ha invadido las redes sociales. Sin embargo, muchos aún se preguntan, ¿por qué usar este tierno juguete? ¿Tiene algún significado? Pues, si bien es una moda que existe desde hace ya muchos años en Asia, la tendencia de usar patitos amarillos en la cabeza invadió primero a Brasil, luego a Ecuador y ahora aparentemente a Perú. Pero lo más curioso es que no se sabe con exactitud el origen de esta tendencia. Algunas teorías apuntan a que estos patitos son símbolo de buena suerte y alegría, mientras que otros le adjudican su uso a una película de Netflix. Lo cierto es que no se ha llegado a un consenso acerca de una razón principal por la cual las personas usen este juguete. Sin embargo, ya hay varios comerciantes que se han puesto las pilas y han empezado a vender estos patitos a solo dos soles o menos. Así que la buena suerte parece que no cuesta mucho. Pero corre por el tuyo de una vez, porque seguramente por la demanda se empezarán a vender más caros. Pero esto no es lo único que los jóvenes se han estado poniendo en la cabeza, sino que también hay otra moda que compite con los patitos, a la cual se le ha denominado como brotes capilares o simplemente plantitas. Algunos videos aseguran que la moda de las plantas en la cabeza surgió gracias a las mangas y a los animes, ya que cuando los personajes se emocionan o tienen algún momento feliz, se les sale un brote. Y bueno, gracias a TikTok llegó a todo el mundo. Esta tendencia también es utilizada en convenciones de cosplayers, quienes a veces no solo usan plantitas, sino también honguitos, insectos o hasta flores. Estos chicos sí que están cultivando su propio estilo. Y ya que hablamos de flores, tenemos que mencionar a las famosas flores amarillas que invadieron nuestra capital hace poco. Resulta que el 21 de septiembre, fecha en la que celebramos el día de la primavera por esta parte del planeta, se ha convertido en el día ideal para regalar flores amarillas a quienes queremos, ya sea a nuestra pareja, amigos y o familiares. Pero, ¿por qué? Pues el origen de esta tendencia es la popular canción Flores Amarillas, que forma parte de la banda sonora de la serie argentina Floricienta, que se estrenó en el 2004, cuya letra indica que la intérprete tenía el sueño desde pequeña de que precisamente le regalen flores amarillas. Pues bueno, por algún motivo, que aún no está del todo claro, alguien revivió en TikTok esta canción y se empezó a relacionar con el día de la primavera por todo el tema floral. Fue así que se estableció regalar flores amarillas en esta fecha, como dice la canción, en señal de alegría, buenas energías y optimismo frente a la vida. Esta tendencia se ha esparcido no solo por Argentina, el país de origen de la serie, sino también por gran parte de Latinoamérica en donde la serie fue emitida. Pero lo más curioso es que las redes también han hecho llegar esta tendencia a otros países. Pero bueno, ahora ya sabes por qué hace poco todo el mundo andaba con sus flores amarillas por la calle. ¿Y tú? ¿Las regalaste o te las regalaron? Y cerramos con una tendencia que más que replicarse en la vida real, simplemente nos ofrece una realidad alterna, la del Yearbook o Anuario Escolar, en la que una aplicación con inteligencia artificial le pone nuestro rostro a distintos estilos noventeros, como si formáramos parte de la promoción de algún colegio norteamericano en los noventas. ¿Tú ya te descargaste el app para saber cómo te verías con estos outfits y peinados? Pues te contamos que esta aplicación tiene un costo, pero verte así seguramente valdrá la pena. En fin, a pesar de su naturaleza inusual, varias de estas tendencias, por más criticadas que puedan ser, también están demostrando que la moda puede ser una forma de expresión personal llena de creatividad y ternura. ¿Y tú qué dices? ¿Cuál de estas fue tu tendencia favorita? Así que ya lo sabes, bien explicadito qué onda con el patito y sobre todo también con lo de las flores. Un montón de gente no entendía de dónde nacía y la floricienta. Bueno, por un lado sí un poco extremo y bastante rebuscada la idea, pero por otro lado, para todos nuestros amigos que se dedican al negocio de las flores, bienvenido sea una manera nueva de... O también al negocio de hacer patitos enganchitos para el pelo. Eso también... Puede ser tu emprendimiento. Puede ser, me lo voy a sacar ya. Bueno, vamos a ver a continuación aplicaciones, ya que estamos en una época en la que mucha gente está empezando a planear distintas reos justamente para Halloween o para el Día de la Canción Criolla, la celebración que quiera. ¿Descargamos? Vamos a ver. ¿Cómo se llama? Ya mira, mira. ¿Ves? Hoy día sí me he peinado. ¿Ves? ¿Tú crees? ¿Qué? Oye, te quiero contar que ahora que se acerca Jaboli, voy a hacer una noche de películas con mis amigas y mis amigos. Bueno, hay que empezar a avisarle a la gente entonces para pasarla bien esa noche, ¿no? No, dije mis amigas, miren. No, mentira, claro que estás invitada. Bueno, todos ustedes están invitados, ¿ok? Lo único malo es que a veces cuando invitas a mucha gente es medio difícil organizar la cosa. Es un caos. Porque cuando todos dicen ya, siempre, no falta uno que dice, ay, ese día no puedo, ¿por qué? Y te malora todo el plan. Entonces hay que organizar a tanta gente, es un lío. Sí, siempre hay excusas, pero felizmente yo tengo una solución para ese problema. Claro que sí, obviamente. Se llama Looping. Es una aplicación que nos permite compartir calendarios, sincronizar. Ahí está. Mira, lo máximo. Looping. Looping. Looping es la aplicación perfecta para organizar eventos en grupos de manera sencilla y efectiva. Ideal para parejas, familias, amigos o compañeros de piso, esta app te ayuda a sincronizar calendarios y compartir información importante. Cada miembro del grupo puede agregar y editar actividades, establecer recordatorios y usar el chat dedicado para coordinar. Simplifica la planificación y mantén a todos en tu grupo al tanto de las citas y eventos importantes para garantizar que nadie se pierda nada. Oye, estoy Looping esa aplicación y me gusta. Me parece chévere. Buenaza, ¿no? Recuentra a Looping. Claro, oye, espérate. No vamos a ver puras películas de terror. No hay que ser Halloween, pero no nos vas a torturar con pura película de terror, ¿no? Bueno, pero es un poco la idea. No vamos a ver tampoco El diario de la princesa en Halloween. No, pues. Oye, pero ¿sabes qué? A veces eso es un poco como lo más difícil. Elegir justo qué película queremos ver todos. Ponernos de acuerdo así. Para eso también está la tecnología. Con una aplicación Buenaza que te permite un poco saber el gusto general y poder elegir cuál es el contenido para disfrutar y hasta la comida. No te crees. Es justo lo que necesitamos para la noche de jabolín. Así es. Se llama Handshake. Handshake. Hand. Handshake. Handshake. Mira. Ya. Esta es la solución perfecta para poner fin a las discusiones interminables al tomar decisiones en grupo. Ya sea elegir una película o un restaurante, esta aplicación facilita el consenso. Solamente crea un juego. Elige el país, las plataformas de streaming con las que cuentan, las fechas y género de preferencia. Invita a tus amigos y empieza a hacer swipe con las opciones aleatorias que te sugerirán a la izquierda si no te gusta y a la derecha si te convence verla. Así una vez que todos jueguen, sabrán cuáles son las cintas con mayor número de match. Ahorra tiempo y disfruta de la compañía. Ahí está. Me encanta. Súper útil y además se ve súper lúdica también. Divertidita. Sí, pero ¿sabes qué? Como somos un montón y hay que hacer su chanchita para el hielo, los enaglas, las... Para todo. No pongas a Tony, al Chato a sacar las cuentas porque hasta ahorita no pasa la de la chocolate de Navidad. El Chato se demora un mundo y sí, toda la vida. Pero no te preocupes, también tengo una solución tecnológica para eso. Andreita, que recóntate y ella saca las cuentas perfecto. Siempre mete uña, pero no importa, te saca la cuenta. Ya, pero esta solución tecnológica no va a meter uña. ¿Ves? Mira, te enseño, es una aplicación en donde podemos anotar todos nuestros gastos y te saca al tope el presupuesto. ¿Cómo se llama? No, 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 no. Splitwide. Oye, güey. Mira, claro, sin complicaciones al tope. Con esa app, simplificas el proceso de dividir gastos y te aseguras de que todos paguen lo justo. Ya sean gastos de viajes, salidas o reuniones con amigos, esta aplicación gratuita hace que dividir gastos y rastrear quién debe a quién sea increíblemente sencillo. Cuenta con una interfaz intuitiva. Únicamente crea un grupo, coloca un nombre, una foto y añade a los miembros o comparte el enlace y listo. Podrás empezar a agregar las compras y especificar quién lo pagó, si serán pagados en partes iguales, con cifras exactas o por porcentajes. Y al finalizar, la app hará el cálculo de todo y te permitirá visualizar deudas, presupuestos y cuentas pendientes en un solo vistazo. ¡Qué herramienta! Me gusta, me gusta. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Claro, además así no estamos con problemas a la hora de sacar las cuentas, que es el verdadero terror de Halloween. Exacto, así no habrá susto financiero, nadie va a gastar de más. Así es. Tú con estas aplicaciones vas a organizar un tonazo para Halloween. Eso, ya tengo la película de Halloween, ¿ah? ¿Puedo ver? El diario de la princesa. Me galó. La uno y la hasta... Oye, la que tuvo terror financiero es la Clem, no puede que se fue a Disney. Pobres, un te bancarrotas. Ahora solamente almuerzas un parramen. Sí, pobrecita, hay que pasarle la aplicación. Hay que pasarle la aplicación. Lo máximo de descarga estas aplicaciones ahora que estamos en época de reuniones Halloweenescas. Exacto. Claro, te va a servir. Bueno, si te gustan los videojuegos y pasas diariamente muchísimas horas frente a las pantallas, ya sea que estás jugando o estás en tu smartphone o en las redes sociales, entonces estás expuesto a molestias como irritación, ojos rojos o inflamados. El nuevo Florile Smart Gamer te trae la solución para que no pierdas tus batallas. Desaparece el ojo rojo generado por la falta de parpadeo, la luz azul y la radiación de las pantallas. Lo máximo Florile Smart Gamer es la solución que alivia el enrejecimiento del ojo debido a irritaciones oculares menores, ocasionados por juegos de video o entretenimiento en pantalla y celulares, después de largas horas de trabajo o concentración visual, resequedad, oye, y hasta por el aire acondicionado. Exacto, por la chamba también, eso también implica. Activa todo tu performance y enfoca tu target al máximo con Florile Smart Gamer. Eso, gracias Florile Smart Gamer por estar en Tega, ya estamos todos felices, nos han aliviado un montón. Así es. Y yo creo que, ¿sabes qué? Las chicas que vienen a continuación deberíamos mandarles unas, pues, ¿no? Oye, es verdad, mira, mira, vamos a conocer a unas chicas peruanas que acaban de clasificar al mundial de Dota 2 que se va a llevar a cabo en Arabia Saudita, así que vamos a ver la nota y conocerlas. Eso. Y mandarle su quito a Florile Smart Gamer. La profesionalización del gaming no es exclusiva de los hombres y una gran prueba de eso es el grupo de chicas Infamous Astra, a quienes vamos a conocer hoy día, que tienen el objetivo de dejar en alto el nombre de nuestro país, nada menos que con Dota. ¿Quieren conocerlas? Se las presento entonces en la siguiente nota de Tech. Este talentoso grupo de chicas proveniente de distintas ciudades del Perú, en solo unos meses de jugar juntas, no solo ha conseguido romper ciertos mitos en el gaming y ganar varios reconocimientos, sino que también han logrado clasificar a campeonatos internacionales, así que nosotros no podíamos quedarnos sin conocerlas. Cuéntame cómo así es que se formó el equipo, desde hace cuánto juegan Dota de repente en lo personal y cómo así es que se unieron y dijeron, ok, hagamos esto juntas. El juego y yo le dediqué bastantes años. Yo personalmente juego desde el 2014. Le hablé personalmente a Dae, que es mi offlaner. Le dije que formamos un equipo porque nos enteramos del torneo mundial que es de la GEF de Global E-Sports. Entonces, luego de eso, me comuniqué con Sky, que es mi support 5. Le encantó la idea y nos fuimos juntando así, buscando más support. Y ahora estamos las 5, ¿no? Juntas. Y así comenzó nuestro camino. Y es que el campo de los e-sports finalmente está alcanzando un nivel profesional en nuestro país. Y estas chicas sí que se están subiendo a la cresta de la ola con Dota, uno de los juegos más populares del mundo. Lofli, ¿cómo estás? Cuéntame cómo ves el tema de las mujeres en el gaming. Antes era muy difícil. Yo, por ejemplo, soy Super 4 en mi equipo y antes no podía aprender micro. Era muy difícil aprender micro. Y aquí yo aprendía micro y los varones como que me decían, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces jugando? Vete a la cocina. Era horrible. Ahora que el mundo profesional femenino está creciendo, ya no veo eso. Ahora juego mis rankings, puedo aprender micro y es como que ya no me dicen nada. Y es más, ni me hablan, ni se arrochan. Porque antes era como que, ah, una mujer, ¿qué haces aquí? O me pedían mi número, mi Instagram, mi Facebook y era como que horrible porque sentía que me estaban sexualizando mucho. Y eso es algo que siento que a ninguna mujer le gusta. Pero ahora siento que es más bonito porque está creciendo. Nosotras somos de un equipo femenino profesional y yo en lo personal en mis rankings lo veo como que más distinto. Los varones están aceptando ya que las mujeres están jugando esto profesionalmente y que ahora hay mujeres profesionales, incluso que están superando a los varones. Pero estas chicas no están solas en este camino, sino que también cuentan con un coach, con el que tienen un régimen estricto de entrenamiento. Falco, ¿cómo estás? Cuéntame un poco cómo es el tema del entrenamiento, porque lo hacen, entiendo, de forma online todos, ¿no? Y también me decías que hay una diferencia entre entrenar a los hombres, a las mujeres. Cuéntame un poquito todo eso. ¿Y cómo las ves a ellas en particular? Pues con ellas yo me junto desde las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche. Vemos errores, trato también que vean partidas profesionales de los torneos de varones. Hago que se enfrenten también con varones en ocasiones para que el skill individual como en grupo crezca. Y pues por otro lado también nos opinamos de las estrategias y todo eso. Entonces, la diferencia, es bien fácil decirlo, es la responsabilidad que le dan. O sea, no le tienes que estar rundiendo, no le tienes que estar diciendo nada. Ellos mismos por cuenta propia vienen y están ahí queriendo participar, preguntando cada rato, no sé cuántas veces abrazándose. Pero esa intensidad que tienen al querer aprender y al querer mejorar día a día, es lo que hace mucha diferencia. Que la verdad en los varones no tienes, que es un poco más relajado, vamos a decirlo así. Entonces, si quisieras dedicarte al gaming profesional, ya sabes que la disciplina es algo que no puede faltar. ¿Qué consejo de repente le podrías dar a tanto chicos como chicas que quisieran dedicarse de forma profesional al gaming? Yo creo que lo que más se necesita es disciplina. Disciplina para que puedas mejorar tus errores y determinación de lo que tú quieres. En mi caso, mi familia siempre me ha apoyado, incluso mi mamá siempre me ha tenido confianza. Y ella cree que las mujeres pueden hacerlo incluso mejor que los hombres o igual. Por ejemplo, en el tema de los hombres, profesionalmente acá en Perú, los C-Sports, está creciendo bastante. Incluso, por ejemplo, el Dota ahora está considerado en los Juegos Olímpicos. Y acá es donde venimos nosotras, Infamous Astra, que hemos logrado clasificar a estos Juegos Olímpicos en Santiago de Chile en octubre. Y también hemos logrado clasificar a otro torneo súper importante, Riyad, que es en diciembre. Entonces, no solamente han habido torneos masculinos, sino ahora incluso está creciendo tanto más que nos están dando la oportunidad a las mujeres de participar en torneos sumamente importantes como son los Juegos Panamericanos y el Global League Sports en diciembre. Entonces, creo que hay mucho futuro para este rubro y, sinceramente, creo que mi equipo va a mostrar las medallas de oro de ambos torneos. Bueno, estas chicas están dispuestas a dejarlo todo en los viajes que se vienen para representar a nuestro país. Así que, Sky, Azumi, Bamboo, Dae, Lovely y Lady, desde ya les mandamos la mejor energía para que traigan el oro a casa. ¡Arriba, Perú! ¡Los vamos a brillar! Bueno, felicitaciones a todas las chicas, que les vaya súper bien en Arabia Saudita y rompanla. ¡Qué orgullo, oye! Eso, y gracias a ustedes por la nota también. Te encanta el anime, te encanta el manga, pero no solamente consumirlo, sino crearlo. Hay muchas plataformas que van a ayudar a que tu talento se exponga. ¿Cuáles son? Después de la pausa, Tech. No te vayas. Leer webcomics, el formato digital de los animes y cómics, se está haciendo muy popular. Por ello, cada vez son más las plataformas para smartphones o tablets que permiten disfrutarlos en donde uno se encuentre. Así que, si eres un creador de este tipo de contenidos, te presentamos las mejores plataformas para publicar tus trabajos. ¡Continuamos en Tech! Definitivamente, la onda asiática tiene una pegada increíble en el mundo y en nuestro país, por supuesto, no es la excepción. Manga, cómics y toda la cultura asiática nos encanta. Pero si además a ti te gustaría crear o de repente ya has creado alguna versión de cómics o historias así con la onda recontra otaku, te voy a mostrar algunas plataformas que te van a ser muy útiles. Pero antes... ¡Tarán! ¡Mira lo que tengo acá! ¡Qué maravilla! Antes de seguir con nuestro programa, necesito compartirles esta obra maestra de la tecnología. Hablamos de Xiaomi 3CT. Por favor, observen. Miren, su impresionante cámara tiene 50 megapíxeles. Así que es un celular que va a ser tu aliado para capturar todos tus momentos. Descubre el nuevo Xiaomi 3CT, la esencia de tu obra maestra. Gracias Xiaomi por estar en Tech. Y hablando de obras maestras y creaciones, atento a estas plataformas recontra otakus. Leer web cómics, el formato digital de los animes y cómics, se está haciendo muy popular. Por ello, cada vez son más las plataformas para smartphones o tablets que permiten disfrutarlos en donde uno te encuentre. Así que, si eres un creador de este tipo de contenidos, te presentamos las mejores plataformas para publicar tus trabajos. Para que los puedan ver, debatir en grupos y lo mejor de todo, que ganes dinero por ellos. Disponible en nuestro idioma con más de 85 millones de usuarios y 900 mil creadores, la plataforma surcoreana Webtoon tiene la comunidad de web cómics más grande del mundo, ofreciendo contenido nuevo todos los días de diversos géneros, sobre todo de terror y romance, habiendo cobrado notoriedad por la adaptación de varias de sus historias en Netflix, como Sweet Home, Propuesta Laboral, Extraños del Infierno y Estamos Muertos. Estos cómics verticales son los preferidos de los fans de las historietas, porque pueden verlos mientras viajan hacia el trabajo o estudios, leyendo historias contadas por creadores que no necesariamente son profesionales en cómics. Y es que esta plataforma, con su guía de creadores, ofrece la posibilidad a los usuarios de crear sus propios contenidos para luego compartirlos y de paso obtener ingresos por ello. Pero Webtoon no es la única alternativa, porque los amantes de la novela gráfica o el cómic también tienen cabida en el mundo digital gracias a plataformas como Reddit, una red social que conserva el viejo formato de foro y que cuenta con más de 300 millones de usuarios registrados, que postean, comentan y debaten sobre diversos temas como los cómics. La comunidad dedicada al anime es bastante grande y activa, así que es un estupendo lugar para difundir tus trabajos. Pero debes tener en cuenta que los subreddits con más miembros están en inglés. Pero también puedes encontrar comunidades hispanoparlantes, así que prueba con los dos idiomas. Establecido en Hong Kong y publicado en Estados Unidos, 9Gag es una de las opciones más accesibles para difundir un cómic. Y es que esta página dedicada al humor difunde memes e historietas de todo el mundo, contando para ello con secciones dedicadas a los cómics, el anime y el manga. Suena muy bien, pero por su diseño es algo complicado de compartir hacia otras redes. Así que tu cómic puede tener éxito dentro de esta web, pero no es garantía de que ganes visitas o seguidores en tus sitios personales. Lo bueno, puedes publicar en español, aunque su público mayoritario habla inglés. Hogar de memes y comunidades. Tumblr, la red social y plataforma de microblogueo estadounidense, en la que los usuarios tienen la oportunidad de compartir diferentes tipos de contenidos, también es un excelente sitio para compartir tu trabajo creativo si te dedicas al cómic. Muchos de los web cómics más populares en Internet tienen una cuenta aquí, destacando por el hecho de tener herramientas para que tus publicaciones se compartan fácilmente en tus redes sociales. También originaria de Corea del Sur, Tapas es una plataforma dedicada exclusivamente a la difusión de cómics y mangas, que también cuenta con una sección dedicada a los artistas en español. Con un sitio web y una aplicación fácil de navegar tanto para los editores como para los lectores, cuenta con una base establecida, en su mayoría adolescentes a los que les gustan las historias románticas de fantasía, siempre listos para descubrir nuevos autores de web cómics. Con más de 56.000 creadores que comparten su trabajo, esta plataforma tiene incluido un sistema de pagos, que permite a los que tienen un buen número de lectores ganar dinero con su difusión. ¿Te apuntas? Por último, también te recomendamos Comic Fury, la web de alojamiento de cómics que cuenta con un público fiel, algo muy importante para que muchas personas conozcan tu trabajo. Gratuita, fácil de usar y lo mejor de todo, sin publicidad, no necesitas tener ningún conocimiento técnico para configurar y alojar fácilmente tu material. Creando un sitio web personalizado, que incluso viene con un blog de autor, poder leer las actualizaciones de webs similares y un sistema de comentarios. Una interesante opción para difundir tus contenidos. Ya tienes toda la información que necesitas para publicar tu cómico o tu manga online en una de estas plataformas preferidas por los amantes de este arte. Solo nos queda desearte mucha suerte y que difundas con éxito tus propuestas gráficas. Oye, qué buena manera de así mostrar tu trabajo. Si te encanta el diseño y si te gusta la onda así asiática, puedes hacerlo a través de estas plataformas o si no también encontrar cositas para descubrir nuevos artistas y más. Así que, fundatazo de tech. Y hablando de artistas, de gente que empieza cosas nuevas y todo, te voy a enseñar algo que me ha gustado muchísimo. Se llama T-Shop y es un libro con ilustraciones hermosas, pero además de una historia muy, muy bonita. Y la ha escrito un chico que yo conozco muy bien y que se ha aventado al mundo de la literatura de una manera muy bonita. Y te felicito, hermano. Está muy faja. T-Shop, cuéntame a la gente, por favor, dónde pueden encontrar su libro. Bueno, en todas las librerías de Lima y a nivel nacional. Ojo que la distribución es escalonada. Así que si vas a tu librería y no la encuentras, un poquito de paciencia, pero va a llegar a todo el Perú. Y nada, es la primera aventura y ojalá que te guste. Y si te gusta, me comentas. Y si no te gusta, también me comentas. Pero poquito. Bueno, muy bien. Bueno, felicitaciones y ya saben que pueden encontrar T-Shop en su librería favorita. Bueno, nos vamos a ir a un corte, pero ojo que venimos con el análisis del videojuego nuevo de Spider-Man que dicen que tiene muy buenos reviews. Así que con eso regresamos. Spider-Man. Escucha. En Marvel's Spider-Man 2, Kraven, el cazador, está en busca de su mejor presa y viaja a Nueva York para capturar a todos los vianos y superiores de la ciudad para saber quién está a su altura. Así que Peter Parker y Miles Morales tienen que enfrentarse a su ejército de mercenarios mientras cada uno lidia con sus temas personales. Estamos de vuelta en Tech. Y como ves, aquí somos fans de Spider-Man que por supuesto está metidazo también en el mundo de los videojuegos. Y nos encanta porque puedes explorar todo su potencial visual que es alucinante, pero ahora a través del mundo gamer. Exacto. En su segunda edición, Marvel's Spider-Man 2, ya se lanzó y Philip obviamente ya lo jugó, lo pasó, lo sorteó y ya está trabajando en la tercera edición. Así que vamos a ver qué dice el Chini de esta nueva edición de Spider-Man. Yo tampoco lo haré. Este es mi poder. Mi responsabilidad. Yo soy Spider-Man. Hoy vamos a hablar sobre Marvel's Spider-Man 2 que es la secuela a dos de los videojuegos más populares de PlayStation de la última generación que son Marvel's Spider-Man y Marvel's Spider-Man Miles Morales que ya suman más de 35 millones de copias vendidas. Así que después de haber jugado esta nueva entrega por más de 26 horas hoy te comento qué tal está. En Marvel's Spider-Man 2, Kraven, el cazador, está en busca de su mejor presa y viaja a Nueva York para capturar a todos los villanos y superiores de la ciudad para saber quién está a su altura. Así que Peter Parker y Miles Morales tienen que enfrentarse a su ejército de mercenarios mientras cada uno lidia con sus temas personales. En el caso de Peter, tiene que ver su relación con Mary Jane, el regreso de su mejor amigo Harry y lidiar con la aparición del simbionte. Y en el caso de Miles, tiene que estudiar, cuidar de su mamá y procesar sus traumas tras la muerte de su padre. Es una entretenida campaña que maneja un fluido ritmo entre secuencias de acción, sigilo, exploración, rompecabezas, desarrollo emocional de los personajes y algunas sorpresas en el camino que dejaré para que ustedes mismos lo descubran. Casi todas las mecánicas del anterior juego regresan mejoradas y expandidas. Está la libre exploración por Nueva York, que ahora es el doble de grande ya que aparte de Manhattan están los distritos de Brooklyn y Queens. Ahora puedes cambiar entre Spider-Mans de manera inmediata para diferentes actividades. Hay nuevos retos y misiones secundarias que tienen interesantes premisas y agregan variedad. Y como siempre, hay secuencias de acción que son simplemente espectaculares. Lo otro que ha cambiado un poco es el sistema de combate, que esta vez está un poco más pulido y ofrece nuevas habilidades y hay mayor variedad de enemigos. Cada Spider-Man tiene su propio árbol de habilidades y poderes y ahora también se han agregado un sistema de bloqueo y superhabilidades que permiten tener épicas peleas con jefes con diferentes patrones de ataque. Y una de las maravillas técnicas de este videojuego es, de nuevo, que te libera en esta versión de Nueva York, que es impresionante que sea un mundo abierto con un montón de actividades. Pero a diferencia del anterior juego, ahora puedes tener entre... Tienes dos Spider-Man. Y una de las nuevas mecánicas es que en lugar de columpiarte, pues ahora también puedes planear. Entonces sacas tus alas de araña y puedes planear a toda velocidad entre todos los edificios, lo cual es una sensación maravillosa. Y acá vamos a visitar ahorita Times Square para que vean... Y el juego incluye el tema de ray tracing, es decir, el trazado de radios de luz y todos los reflejos y las luces que ves en los edificios. Y la gran novedad es que ahora cuando abres el mapa, aparte que ahora el mapa es casi el doble de grande porque tienes tanto Manhattan y Brooklyn y Queens, pues si quieres ir a visitar al toque la casa de Peter en Queens, pues simplemente presionas acá, pones viaje rápido y gracias a la unidad de estado sólido de la PlayStation 5, pues ya estás. Listo. Entonces como que... Olvídate de los tiempos de carga. Simplemente presionas un botón, cambias de sitio y ya estás ahí. Y es un tema mío mágico que presionas y que cargue así de rápido. Me parece algo mágico. Me tomó unas 16 horas completar la historia principal junto a varias de las misiones secundarias. Pero para completarlo al 100%, desbloqueando todos los trajes y coleccionables, calculo que podrían pasar unas buenas 30 horas en total, sin contar la dificultad adicional que se desbloquea al final. Me encontré con algunos bugs menores, como la colisión de cuerpos o que el juego se me colgó un par de veces. Hay secciones de la historia donde baja el ritmo de la acción. Después de un rato, las actividades del mundo se pueden volver un poco repetitivas y la historia no tiene tanto impacto emocional como la original. Pero esto no quita lo divertido, entretenido y espectacular que fue esta experiencia de principio a fin y me hace esperar con ansias una eventual secuela. Marvel's Spider-Man 2 es una entretenida secuela que cumple con ofrecer más contenido que los fans pedían. Técnicamente es una proveza lo que Insomniac Games ha logrado hacer con este título y mi único pero es que se siente similar a las anteriores entregas y no toma tantos riesgos como me hubiera gustado. Pero el resumen es que si les gustaron nuestros anteriores juegos o estaban buscando un gran videojuego de acción y aventura, pues Spider-Man 2 es una de mis más grandes recomendaciones si es que tienen acceso a una PlayStation 5. Bueno, Marvel's Spider-Man 2 está disponible exclusivamente para PlayStation 5, así que ya lo sabes, si eres fan, arráncate que ya está lanzado. Eso es lo máximo. Bueno, vamos a la pausa y te vamos a mostrar unos lentes que tienen la posibilidad de ayudar a las personas que tienen problemas de audición. Tú dirás, ¿lentes? ¿Audición? ¿Cómo funciona? Después de la pausa, tec. No te lo pierdas. Para las personas sordas o con problemas de audición, seguir una conversación es todo un reto. Incluso con implantes cocleares o audífonos. Tienen que concentrarse para descifrar el habla. Buscando una solución y evitar el aislamiento social, se ha presentado una nueva tecnología llamada X-Ray Glass. Continuamos en TEC y siempre nos encanta cerrar el programa mostrándote tecnología que está para el bienestar de la humanidad, como lo que viene ahora. Pero además estamos muy contentos aquí en el Team TEC porque Magda Boteri, que es la voz oficial del programa, acaba de ganar tremendo premio en los Estados Unidos con su podcast. Así es, los Latin Podcast Awards. La tía Botas, este querido proyecto de nuestra querida Magda Boteri, ha ganado podcast del año y podcast hecho en Estados Unidos. Mejor podcast hecho... Una cosa de locos. Magdita, te felicitamos. Eres un éxito, pero ahora sí ya internacional y recontra reconocido. Cosa que no lo necesitaba porque ya era la realidad. Ya era súper top. Y aparte, gracias a la tecnología, ella radica en los Estados Unidos hace mucho tiempo. sin embargo, sigue trabajando en TEC porque todo recontra tecnológico. Además, muchísima gente ha escuchado su voz porque está en el aeropuerto, está en otras cosas. Hasta en el metropolitano. Es una voz muy famosa en este país. Así que nada, felicitaciones Magda de Noy y nos encanta tenerte siempre en TEC. Bueno, ahora sí, vamos a ver estos aparatitos. Bueno, estos aparatitos son unos lentes que traducen en tiempo real, ponen subtítulos para las personas que tienen problemas de audición. Imagínate que loco. Acá, Positivitec de esta semana. Para las personas sordas o con problemas de audición, seguir una conversación es todo un reto. Incluso con implantes cocleares o audífonos. Tienen que concentrarse para descifrar el habla. Buscando una solución y evitar el aislamiento social, se ha presentado una nueva tecnología llamada X-Ray Glass. Unos lentes que subtitulan conversaciones en tiempo real, sin utilizar lenguaje de signos ni interacción cara a cara. ¿Cómo funcionan? Muy fácil. Estos lentes de realidad aumentada estándar están conectadas a una aplicación de smartphone impulsada por inteligencia artificial que procesa y genera subtítulos justo frente a sus ojos a partir de una señal de audio captada por su micrófono incorporado. E inmediatamente, los subtítulos se proyectan en el mundo real a través de las lunas mediante el software Unreal. Este dispositivo no solo transcribe en tiempo real, sino que guarda una transcripción de cada conversación, por lo que pueden incluso retrocederla o pedir al sistema que recuerde detalles de interacciones anteriores. Imagina una Alexa para tus ojos, pero la diferencia es que la información que recupera, las preguntas que le haces a los datos, son tus propias conversaciones. Y ante la preocupación por la privacidad, los datos de las conversaciones solo se almacenarán en los dispositivos de los usuarios y no en la nube. X-Ray Glass también funcionan cuando se ve en cualquier tipo de pantalla. Y mejor aún, podrían tener aplicaciones útiles más allá de la comunidad sorda, porque pueden traducir nueve idiomas casi en tiempo real, pero por ahora se ha convertido en una interesante alternativa para las personas con problemas de audición. ¡Qué útil y qué tecnológico! ¡Nace este gadget! ¡Ciara, aquí estás pegada! ¿Qué pasa? No se puede dejar, amigos. No se puede dejar, es demasiado. Perdón, ok. Muchas gracias, muchas gracias. Oye, escúchame, hablando de renovar la tecnología, que va a ser muy bien para que escuches música, tus clases, tus videoconferencias, lo que necesites, o entretenerte simplemente con los TechBots tercera generación. Nos hemos rediseñado totalmente, el sonido riquísimo, panel táctil, puerto USB-C, y además están disponibles para que los busques de una vez en este ahí lindísimo código QR, escanea, tienes la info y te lo mandamos directo a tu casa. Bueno, lamentablemente nuestro programita tecnológico dominguero ha llegado a su fin, pero ya sabes que somos multiplataforma y estamos miércoles y viernes llenándote de contenido de todo lo que pasa en la semana gracias a Tech Plus, que está en todas las redes sociales, y ya en los domingos, Tech por América para hacer el resumen de la semana. Ya es un clásico. Gracias por estar ahí, síguenos en todas las redes y nos vemos la próxima semana aquí en América. Chao. Ya, escúchame. Ya, ¿en qué capítulo está? No sabes lo que va a pasar. No sé si se trata.